Y hablamos de otro robo, esta vez las víctimas fueron un par de abuelos y uno acá dice siempre, los detalles por ahí son anecdóticos, es una anécdota difícil de digerir y que se va a olvidar, pero detrás de cada historia de la que compartimos día a día hay personas, hay familias, queda un hecho traumático, una paranoia difícil de olvidar, cuando uno es sobre todo robado en su propia casa y ve cara a cara a los delincuentes. Así estén con casco, estén con pasamontañas o estén a cara descubierta. Imágenes que no se borran más y que quedan marcadas al momento de dar un paso fuera de la casa. Deseamos, historias que compartimos día a día y que nos reflejan por un lado las estadísticas, pero por otro lado todo el trauma de las víctimas del robo. Como le pasó a este matrimonio, nosotros conversamos con ella, con la mujer, con Chochi que estaba realmente angustiada después de lo que pasó. Por la puerta del frente, la rompieron a la orilla de la puerta, del marco, pateando, porque recién no habíamos, hace un ratito que no habíamos acostado, nos acostamos a las 10 y serían las 11 cuando ellos entraron. Ni sentimos, la verdad no sentimos la puerta. Cuando me prendieron la luz de la pieza, apuntándolo con los revólver, yo me senté en la cama y me dijo, quédese quieta. ¿Cuántos eran? Dos. Quédese quieta, no le va a pasar nada, tenos la plata. No tengo plata. Y sí, deme plata, que usted tiene plata, tiene plata. No tengo plata, le dijo. ¿Y cómo viví? Vivo porque mi hijo me mantiene. Dijo, tengo un hijo que vale la pena y tengo un nieto que si me tengo un preciso ayudo, también me van a ayudar. Así que yo, y acá compro fiado y lo paga mi hijo, le dijo. ¿Los amenazaban a usted y a su marido? Sí, a los dos. Y a él lo quisieron levantar. Él, por desgracia, no puede caminar si no camina con el andador. Y entonces yo le dije, por favor, llorando, le pedí, por favor, por favor, no le toquen a él. No puede caminar. Y le dijo, son mentiras. No, no son mentiras. Mi marido no camina solo. Si no, yo lo tengo que ayudar. Por favor, no le hagan nada. Y entonces se la agarraron conmigo. No me tocaron, no me hicieron nada, nada, nada. Lo único que me amenazaba continuamente con el revólver. Continuamente. Y dónde tenés la plata y dónde tenés la plata. Y empezaron a sacar la ropa del ropero de mi pieza. Después tiraron la ropa en otra pieza. Y me sacaron todo, 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 todos, remedios, todo, 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 tirado por todos lados. Y bueno, cuando vieron que no podía más, me llevaron a la cocina a buscar. Entonces en eso se cae un cuadro y yo atrás del cuadro justo tenía 500 pesos en un monedero por si viene alguien a cobrarme. Como yo tengo esto seguro de acá, seguro de... Y dijo, acá tenés plata. Y bueno, sí, le digo, hay 500 pesos. Bueno, llévatelos y andate, le dije. Y agarraron. Y bueno, dice, cuídate, eh, dijo. Le agarraron y se fueron. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Mira, nunca sé calcular. Sé que era a las 11 cuando entraron. Y habrá estado media hora, más no creo. ¿Cómo se siente hoy? Con mucha angustia. Porque yo tengo 81 años y nunca me pasó esto. Y viví toda la vida en los barrios. Toda mi vida fui en los barrios. Y todo el mundo nos quiere y nos quieren ahora mismo acá. Nos adoran acá. Yo hace 10 años que estoy acá. Yo todo esto lo hice yo. Lucharé como estoy luchando hasta ahora. Cuando Dios diga basta, basta.